Hola, yo soy Carlos Soledad y Rentería García y les voy a presentar la plática Caracterización de Morfismos Propios por Levantamiento de Morfismos. Esta plática la voy a dividir en tres pequeñas partes. Levantamiento de Morfismos, vamos a dar las definiciones importantes. El 2 es el objetivo de la plática, que es la caracterización de morfismos propios. Y si tenemos tiempo, pues llegaremos a 3, es caracterización de propiedades topológicas. La definición, bueno, esta definición es la definición general en una categoría. Dice, sea C una categoría y sean F y G, pues morfismos en C. Vamos a decir que F tiene la propiedad del levantamiento por la izquierda con respecto del morfismo G, o que F es ortogonal a G. Si para todo cuadrado conmutativo en nuestra categoría, existe un morfismo diagonal, a saber H, en C, que haga conmutar los triangulitos. Luego, si consideramos una clase de morfismos M en la categoría C, podemos definir lo que es la clase ortogonal izquierda, que denotamos de esta manera, con una L. aquí como superíndice. Esta clase, pues van a ser los morfismos en la categoría C, tales que F sea ortogonal izquierdo de G para todo G en nuestra clase M. Similarmente, podemos definir la clase de morfismos ortogonales derechos a nuestra clase M, como aquellos morfismos en C, que son ortogonales derechos a todo morfismo que se encuentre en nuestra clase M. Y esto, bueno, lo podemos iterar, ¿no? Hacer ortogonales de clases que ya obtuvimos ortogonalmente de alguna clase. Esto, ¿cómo lo calculamos? Bueno, si tenemos algo de esta manera, primero vamos a calcular el ortogonal izquierdo y después el ortogonal derecho. Es decir, una cadena de ortogonales, tenemos que calcular de izquierda a derecha. ¿Ok? Bueno. Si en la categoría de espacios topológicos consideramos el morfismo del espacio topológico vacío en el espacio topológico de un punto, consideramos esto como nuestra clase M. Si sacamos la clase de ortogonales derechos, vamos a tener que esta clase es la de funciones subrayectivas. ¿Ok? Por ejemplo, en la categoría de remódulos tenemos cosas similares. Si consideramos este morfismo y tomamos la clase ortogonal derecha, pues vamos a tener también los morfismos proyectivos. Si ahora consideramos este otro morfismo y calculamos la clase ortogonal derecha, estos van a ser los morfismos inyectivos. Y en este punto podemos observar que esto nos puede ayudar a caracterizar ciertas propiedades de los objetos en nuestra categoría. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que el morfismo que va del remódulo 0 al remódulo P está en la clase ortogonal izquierda de la clase ortogonal derecha de este morfismo. Similarmente, podemos decir que I es inyectivo, si solo sí, este morfismo se encuentra en esta clase ortogonal derecha. ¿Ok? Bueno, pues para familiarizarnos un poco de cómo calcular estas clases, vamos a dar este ejemplo. En la categoría de conjuntos, consideremos este morfismo, el conjunto vacío en el conjunto con un punto, y vamos a calcular la clase ortogonal derecha para ver que esta clase es la clase de funciones subrayectivas. ¿Ok? Bueno, supongamos que tenemos un morfismo de conjuntos, es decir, una función que está en la clase ortogonal derecha que tenemos entonces para cualquier cuadrado conmutativo que se vea de esta forma, va a existir un morfismo diagonal que va del conjunto de un punto en X que hace conmutar los triangulitos de forma particular, pues se tiene que el morfismo X seguido de F va a ser igual a Y y estos morfismos, el morfismo X y el morfismo Y lo que hacen, pues es elegir un punto en Y y un punto en X respectivamente y si este cuadrado conmuta, pues ¿qué quiere decir? que en X existe un punto que al aplicarle F nos va a dar a Y y eso ¿qué quiere decir? pues que F es su proyectivo. ahora, si yo tengo que F es su proyectiva pues para cada Y en mi conjunto Y la fibra de F es distinta del vacío entonces yo puedo elegir un punto en esa fibra y definir una función que vaya del espacio perdón, del conjunto de un punto en la fibra y al definirla de esa manera voy a lograr tener una función que va a conmutar el triángulo de arriba y el triángulo de abajo ¿sí? y de esta manera pues ya tenemos el resultado bueno para poder dar la caracterización de los morfismos propios vamos a trabajar con espacios topológicos finitos y vamos a introducir una pequeña notación nada más se sigue esta notación de la observación que en todo espacio topológico finito podemos definir un preorden de esta manera ¿no? vamos a poder decir que X es menor o igual que Y si solo sí Y está en la cerradura de X y lo vamos a denotar con una flecha que salga de X a Y y Y está en la cerradura de X como decía para ciertos espacios topológicos finitos vamos a tener esta notación A va a ser el espacio discreto de un punto este conjunto de dos puntos como estamos trabajando en espacios topológicos va a ser el espacio discreto de dos puntos esto de aquí me va a denotar el espacio codiscreto de dos puntos ¿sí? esta flechita pues viene de la notación que decíamos aquí arriba este otro nos va a denotar el espacio de cierpins ¿no? es decir el espacio topológico de dos puntos con un solo abierto distinto del del total vas a ver en este caso sería A y este espacio topológico pues es un espacio de tres puntos que tiene esta topología la cual se puede deducir pues de la notación que tenemos aquí arriba ¿ok? lo mismo para morfismos entre estos espacios finitos voy a denotar su regla de correspondencia va a estar implícita en la notación de los morfismos estos dos los dos primeros nos hacen darnos cuenta de esto ¿no? en ambos casos van del espacio topológico de un punto al espacio de cierpinski pero en el primero de ellos este punto va al punto denotado por A en el espacio de cierpinski en el otro va del punto al punto en el espacio de cierpinski denotado por B y aquí están ¿no? los morfismos ¿ok? bueno en un artículo Gabriel Lovish menciona una lista de conceptos topológicos que se pueden caracterizar con la propiedad del levantamiento de morfismos ¿sí? algunos de ellos pues van a ser los lemas que voy a mencionar a continuación estos lemas pues nos ayudaron a a responder la conjuntura que planteaba Gabriel Lovish dice que la clase de morfismos ortogonales izquierdos a este morfismo van a ser los morfismos inyectivos todo esto en espacios topológicos otra clase que él menciona es que la clase ortogonal izquierda este otro morfismo del espacio de cierpinski al espacio de un punto es la clase de morfismos F de X en Y porque la topología de X está inyectada por Y ¿ok? este otro morfismo si calculamos su ortogonal izquierdo vamos a tener la clase de morfismos con imagen densa y para este último tenemos que la clase ortogonal izquierda de este morfismo constante va a ser la clase de morfismos F de X en Y tal es que para cualquiera con puntos cerrados ajenos se va a tener que sus imágenes la cerradura de sus imágenes también es ajeno ¿ok? en ese mismo artículo Gabriel Lovish conjetura esta clase ortogonal es decir la clase ortogonal derecha de la clase ortogonal izquierda de la clase ortogonal derecha a este morfismo conjetura que es la familia de morfismos propios ¿ok? recordemos bueno para los que no recuerdan muy bien un morfismo propio es una función continua cerrada y con fibras compactas ¿ok? Trabajando un poco con la conjetura nosotros hemos podido caracterizar los morfismos propios que van de un espacio topológico finito a ver pues este es el resultado para espacios topológicos finitos tenemos que si X es un espacio topológico finito y F es continua para de X en Y F es propio morfismo propio si solo si F pertenece a esta clase ortogonal derecha ¿ok? bueno para dar el resultado que queremos nada más una definición si tenemos una clase de morfismos en la cual tenga sentido considerar la cardinalidad de esos elementos podemos definir esta clase M sub menor que N como los morfismos en M para los cuales tanto el dominio como el codominio son de cardinal menor que N ok la observación que si yo aquí le pongo menor que 5 de en este resultado que tenemos pues yo tengo que esta es la clase de morfismos propios con dominio y codominio de cardinalidad lo más 4 ¿vale? y como decía pues en artículo que enviamos con instructores pues tenemos el siguiente resultado dice sea x y y espacios topológicos con x regular entonces un morfismo que va de x en y va a ser un morfismo propio si solo si f está en la clase en esta clase ¿sí? como ven pues esto es parcialmente una respuesta a la computadora que decía Gabrilovich ¿por qué? porque nosotros estamos teniendo como hipótesis adicional que x sea regular ¿sí? pero bueno esto ya nos da un resultado pues bastante bueno para para la conjetura que él menciona ya que uno puede encontrar ejemplos de morfismos propios con dominio con un dominio que no sea regular que no se puede extender bueno eso se ve en la demostración ok pero bueno entonces la pregunta que tenemos pendientes pues si podemos quitar la condición de regularidad para x es decir que tanto más puede generalizar este resultado y nuestro trabajo está centrado ahorita justo ver si debilitando esta condición podemos tener ese mismo resultado ok bueno ya no nos da tiempo de llegar a la tercera parte que era la caracterización de otros morfismos pero bueno eso es todo y aquí les dejo unas referencias por si les interesa saber un poco más al respecto ok gracias